Peggy 18 White Wolf, at last I come for her, of the prophecy Every decision you make will bring devastation Each choice will lead to a greater evil Black Wolf, at last 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 Vale, pasada de trance, he completado. A ver, a ver, a ver. Forma de regeneración. Ya, hemos pillado el diario de él. Vale. Oh, 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 sí señor. Esto es otra cosa. Vale, perdón. Se ha ganado la antorcha. ¿No quieres sacar la antorcha? No, me den por culo, tío. Tiranjes del norte, cirugía final. Vale. Amagar libros. Ja, 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 ja. De media. Vale, eso, tío. Biografía del vampiro Regis, pluma de Jasker, uno de los individuos más extraordinarios a los que he encontrado durante mis numerosas aventuras, junto con General fue el vampiro conocido como Regis. Para ser precisos, se le conocía como Emael Regis Rolek, terci... Oh, que no me va a dar algo. Según sus propias estimaciones, tiene unos 428 años de edad y es descendiente de unos desafortunados seres atrapados en nuestro mundo durante la conjunción de las esferas. Seguro que estás pensando, querido Héctor, Catacans, Alpas y otros monstruos parecidos y te estarás preguntando por qué el brujo que hay que admitirlo es un asesino de monstruos pudo trabar tal relación. Aquí te puedo explicar que Rey es un vampiro superior, una criatura físicamente no diferente mucho a un hombre. Los vampiros superiores también son mucho más poderosos que sus camaradas salvajes y capacidad de regeneración supera mucho a la de cualquier otro ser que pueda encontrar e incluso imaginar. Pero no fue por su aspecto extremo poder interno que Rey se convirtió en nuestro apreciado acompañante. Es cierto que podía resultar pretencioso y algo pedante en sus frecuentes y extensas peroratas, pero sería complicado encontrar en él la arrogancia que suele estar presente en los seres superiores. Regis valoraba mucho la vida humana y se negaba a matar, a menos que se viese obligado a ello. Tal y como confesó en una ocasión, los vampiros superiores en realidad no necesitan en absoluto beber sangre para sobrevivir. Tienen con ella la misma relación que tenemos nosotros con el alcohol. Una pequeña muestra de esta dinámica sería el hecho de que cuando los conocimos, Regis llevaba años practicando la abstinencia. Nunca nos reveló por qué decidió unirse a nuestra búsqueda de Ciri. No la conocía y no vivió para conocerla. Murió en el castillo de Stiga durante la batalla del malvado mago Brad, que fue el responsable de su muerte. Dio su vida por una causa que seguramente no comprendría del todo y lo que hizo para defender a aquellos a los que se sentía afecto y simplemente porque era lo correcto. Siempre lo recordaré como un cirujano rural que apestaba hierbas. Así fue como lo conocimos durante nuestro primer encuentro en la necrópolis de Ferncarne, cuando nos invitó a mis amigos y a mí a un fantástico brebaje elaborado con raíces de mandrágora. Allá donde estés, amigo mío, saludo. Vaya, vaya, vaya. Yo es que no conozco la historia de este tío. Arcadius, Robbubibions... Muy aburrido. Pobre hombre. Pobre hombre que muy aburrido. Qué vida más aburrida. Hostia, esto está hecho una puta mierda. Vale, pues aquí. ¿No puedes saltar una cadenita, Geralt? Hombre, menos mal. No puedes saltar una cadenita. ¿Se nada, tío? Eh, eh, por aquí hay algo. Vale, alcohol es perfecto. ¿Aquí qué hay? ¿Y esto? ¿Puedo ir por la izquierda o por la derecha? Ah, mira, esto es el cementerio, tío. Se puede ir por aquí, coño. Anda, anda, mira, mira, mira. Hemos abierto una puerta lateral, de puta madre. Vale, por aquí hay. Aquí es donde quería llegar yo antes, pero no pude. Nada. Mierda para mí. Me pillo las setas y me la vuelvo. Vámonos, va. ¿Por dónde es? ¿Por abajo? Sí, por ahí. Ok. Vale, tenemos que hacer la misión ahora. Dime quién te limpia las botas y te diré quién eres. Encuentra a limpia botas de la visión. Vale. Y luego tengo que ir a... Pues te voy a pillar. Vale, ok. Vamos. Vamos. Quédale, de alto. Vale, ok. Pues nada. Dime quién te limpia las botas y te diré quién eres. Encuentra a limpia botas de la visión. Vale, voy a ser por aquí. Sí, tienes que ser aquí. Aquí está. Te pillé. A ver, ¿qué pasa? ¿Dejaron pasar al chaval? Pues decapito, cabrones. Mira al tío, hijoputa. ¿Quién eres tú? Su padre, un brujo. Un perro. Y te recomiendo volver a donde te viste. Pensaba que los perros defienden a hombres de monstruos, no a chicas de justicia. Necesito hablar con el chaval. Nos quieren curtir el pellejo, va. Venga, va, churillos. Qué churillos sois. Pero, ¿qué pasa? Ahora, ya reacciona. ¿Qué le pasa? Eh, 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 eh. Ahora, ahora. Ya reacciona, Gerard. Es que no me lo marca. ¿Veis? Es que no, está, está como bugueado. Gerard, lleva bugueado todo el juego, tío. Se me buguea al principio del juego y está bugueado, eh. Como podéis comprobar, no se cubre, no marca, no hace nada. Eso, contra unos bichos normales y corrientes, da igual. Claro, contra estos, no me jodas. Están poniendo trabas, nada, ha sido mal detenido. Ahora, llegámoslo. A la churma afuera, gilipollas. Vamos a ver, chaval. Podríamos formar una buena pareja, ¿sí, no? ¿A qué te refieres? Sí, ¿cómo te imaginas eso funcionando? ¡Splendidamente! ¡Eso es lo que! Yo sugiero una paréntesis. ¿Qué veo en las botas mientras te estás guardando? ¡Y por eso eres el más fuerte! ¡Vamos mañana! ¡Vamos a la churma y me ayúdame a hacer mud. Un poco sobre las mud. ¿Es verdad? Estaban bien de querer botar tus oídos. ¡Tengo que hacer una vida de alguna manera! ¡Anda, hijoputa! ¡Qué hijoputa el crío, bastardo de mierda! ¡Qué azote le metía! Es que le metía un azote al cabrón este que le quitaba las ganas de cepillar botas. Escucha, estoy interesado en un certain gentleman. ¡Oh, espera, espera! Antes de hablarmos, por favor, toma una silla. Encima me vas a cobrar. ¡Botas son limpias! En esta ciudad, no hay botas son limpias unless que se han salido de mi estampa. ¡Una silla, señor, por favor! ¡Ojoputa! ¡Me vas a sacar la pasta! ¡Es cabrón! ¡Venga, va! ¡Qué botas más guapas! ¡Me cago en Dios! ¿Quién era lo que querías preguntar? Uno de tus patrónes. ¡Tal, elegante, black frock! ¡No de alrededor de aquí! ¡Un arrival! ¡Mmm! ¡En realidad! ¡Soy una llave de ruedas! ¡Que va a estar! ¡Mierda, los cojones! ¡Mierda, los cojones! ¡¿Cuánto tiempo! ¡Dónde vamos a decir... ¡500 coronas, 500 hostias te voy a meter! ¡Mierda, me llamo! ¿Qué harías incluso con ese tipo de cojones? Expandir mi ventura. Estoy segura que lo puedes imaginar. Tienes un stand propio, con un gran signo. ¡Quiero una nueva caja también! ¡Nueve polices, nuevos brujos! Y, si tengo suficiente cojones, ¡puedo compartirlo en los cojones! ¡Puedes gastar agua libre! ¡Hm! ¡Tienes todo planeado! ¡Debería pensarlo! ¡El capital es todo lo que necesito! ¡Qué hijo de puta del crío! ¡Pero es que me pide 500 coronas! ¿Pero tú eres normal eso? ¿Estafador de mierda? ¡Eres un timador! ¡Qué cojones voy a pagarte! ¡No, no! ¡No voy a contribuir a tu aventura de maldita! ¡Me dirás lo que sabes! ¡Por gratis! ¡Sí, señor! ¡Por supuesto, señor! ¡Así que lo he dicho! ¡Soy lo que he dicho! ¡Si me dijeras que eres un rato, te diría! ¡Vale, pero eres un desgraciado! ¡Una mierda te voy a pagar a ti! ¡No te lo creas ni tú! ¡No! ¡No, no! ¡Se me dijo! ¡No, no! ¡Eres un desgraciado por mi! ¡Ahora! ¡No! ¡Eres un desgraciado! ¡Ahora! ¡No! 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 ¡Ay, ay, ay! Este debo sí que se va a hacer negocios. No, se lo voy a empalarlo, nada más. La puerta roja. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Dejame escrapar el agua de tus chicas antes de ir? Con todo tu respeto, señor, tus chicas pueden estar limpio. Gracias. Quizás después. Niño estafador, qué hijo de puta, ¿eh? ¿Te has dado cuenta, Regis? Estafador en el crío. He tenido a ese niño bastante bien. Encontrando el derecho. Es el truco que se hace a los niños. Sí, vi eso. Es decir, la verdadera cosa que los abrimos. Tío, señora. Bueno, voy a usar la voluntad de tomar por culo, ¿sabes? Y hasta que se recupere la vida rápido, tío. Yau. ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué no llevo la mejora de espada? Tiro otro. Mierda. A ver si vas a mejor un herrero. Precioso. Es que es precioso este mapa, ¿eh? ¿Es aquí? Pues ahí, espérate un segundito. Vamos a meditar una hora solo para recuperar. Bueno. Por cierto, el tema de... Personaje, que tengo ya tres skills. Bueno, tres puntos a repartir. ¿Aquí qué necesito? Te doy cinco, joder. Para ponerme esta. Ah. Tengo fase ocho. Ojalá sí tengo falta. Vale, reyes. Continuamos, amigo. No tengo tiempo para perder. No es tan cerca de lo que dijo el ladrillo. Claro, espero que no lo hagan. La puerta roja. Cuando el botón se mencionó. Uh, uh. Ha abriu algo. El clogante ha hecho prrr. A ver, ¿qué tenemos con aquí? Vamos a guardar. Tira para caer en ese. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Qué hagan más fea que llevan esos cuerpos, por dios. Si no con nada te vas a hacer BOOM Tengo mucha etiqueta A ver Ahora meterá el dedo en la cerradura y ahora Oh mi hombro que chasquido me ha pegado Ha entrado por la ventana Ha abierto desde dentro y apañado No la verdad es que esa habilidad para pasar de zonas va de puta madre Como ladrón va a un cif cojonudo A ver Se te oyen unos juguetes Es una juguetería A ver eso parece un caballero con orejas No, no es aquí Hay muñecos colgados Vale, Geralt Tú mandas Registra la juguetería con tus sentidos de brujo Aviso de desahucio Aviso de desahucio debido al impago del alquiler del local usado por fines comerciales El tribunal administrativo vino a querer a ordenar al arrendatario Aldrich Samp No sé qué Desalojar el local en un plazo de siete días El incumplimiento de este aviso Desahucio conlleva la imposición de una pena de privada libertad del doctor La duración de la condena será determinada por el tribunal de las... Bah, típico Vamos Que te meten en el trullo Si que alguien lo ha arreglado hace poco, eh Carta para el tendero Que he ido a maese tendero Durante mucho, mucho tiempo les he pedido a mis padres que me compren un juguete Mamá siempre se lamenta y dice que no tenemos dinero Papá se enfada cuando le pregunto cuándo va a ganar dinero y de... Y una vez casi me pega Mis amigas tienen juguetes muy bonitos Laura tiene un osito de peluche Eh... Michelle tiene una muñeca de pelo dorado que le puedes peinar con el peine de... Con un peine de verdad Temo que nunca voy a tener ningún juguete y por eso te escribo, maese tendero Quería escribirte esta carta desde hace tiempo Pero antes no sabía escribir Ahora sí sé Si tienes un juguete bonito que no quiera ningún niño Yo lo cuidaré Estaré feliz contigo Estará feliz conmigo No te rías de mí Por favor Sé que soy una pequeña Sé que soy pequeña Pero también sé que los juguetes no están vivos de verdad Solo viven en nuestra imaginación Bueno, ¿qué más da? Lo querría mucho Iza Pobre niña Sí, muchos niños, eh Sí, muchísimos niños No hay sufrimientos, no hay No hay Estas puppets son bastante distúrbios. Oye, pues si sacaran un muñeco de Geralt, yo me lo compraba, eh. Figuritas no, muñeco. Pero figuritas ya hay. Figuritas me cago, yo quiero un muñeco. Adic, vamos. Así que este es el muñeco. Necesitamos mirar alrededor. Detlav van der Herateng. No nos conocen, pero sabemos que eres un vampiro. También sabemos de tu maldita para el muñeco que llaman Renavid. ¿Y ustedes saben esto? Seguiremos enfriñarla y dejar que los muñeco a ella. Seguiremos la piel de la carne. Pero puedes salvarla. ¡Me están extorsionando! ¡Hijos de puta! ¿Quiénes? ¡Hijos de puta! ¡Hijo de puta! Sí, 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 sí. Hay que averiguar quién es. ¿Habéis visto el dibujo que hay en la pared? Me imagino que es el dibujo de su pareja, de la mujer, ¿no? De... 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 de Slav. Ese, este. Ah, correcto. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 es broma, es broma, no. Sin embargo a Gerard le suena, a mí no me suena, pero a Gerard le suena. Eso quiere decir algo. Cartas que detallan los objetos. Cartas que detallan los objetos. Cartas que detallan los objetos. Por el tipo de vino podemos averiguar por qué zona de la región, se oculta, si, si no es un cualquiera, eso está claro No, 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 no No, 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 no Pues el siguiente para determinar la inocencia de Detleflaf, sin duda Incorrecto, inocente es, pero también es que es un asesino Esta tiene que ser la segunda decisión importante de esta expansión. Lo que pasa es que había algo más para mirar. Informa a Duquesa de cómo va la caza de la bestia. Dime quién te limpe las botas y de qué es la bestia. Cuenta y ocho.